Hola Carmen, ¿por qué una treinta y nada? ¿Qué sentido educativo tiene? Tiene el sentido educativo de que es una actividad que fomenta muchísimo el trabajo de todas las competencias, porque es un verdadero trabajo por competencias, no se están memorizando contenidos, sino que se están haciendo cosas, se está elaborando un producto final, entonces se está investigando, se están creando cosas y ahí se ponen en juego y se aprenden muchísimos recursos por parte de los alumnos, eso por un lado. Por otro lado, se trabaja en equipo y luego es un trabajo de todo el centro, eso es importantísimo en la tarea integrada, que todo el alumnado y todos los profesores del centro están trabajando con un mismo fin, aunque cada uno en su taller, pero con un mismo fin. Y por último es la ocasión en que los alumnos pueden trabajar con compañeros de otros cursos, o sea que el hecho de que sea interniberal también es muy importante, porque ayuda a que todo el alumnado se conozca mejor, a que entre los más pequeños y los mayores haya también una comunicación, a que ese trabajo común es muy favorecedor y muy importante. ¿Y cómo se le ocurrió al centro la tarea integrada? Bueno, pues fue el principio de poner en marcha el instituto, de hecho en el primer año de todos, que solamente teníamos 90 alumnos de primero de la ESO, y éramos 13 profesores, pues el equipo directivo hicimos un curso del centro de profesores que lo impartió el equipo de Fernando Trujillo, concretamente Miguel Ángel Ariza, que era sobre tareas integradas. Entonces, bueno, pues nos gustó mucho la idea, pero además coincidió que en ese final de curso, pues se iba a representar una obra de teatro que se había trabajado todo el año, que era La vida es sueño de Calderón, y después también desde música se habían preparado algo de bailes y danzas medievales, y se juntaron dos o tres cosas y ya dijimos, bueno, ¿y por qué no lo montamos como una tarea integrada sobre la Edad Media? Y así empezamos ese primer año, pues como éramos tan poquitos, pudieron venir los padres también a verlo, lo hicimos por la tarde, y fue muy bonito, hicimos todo, lo convertimos en un castillo, hubo un montón de decorado, y hubo teatro, hubo baile, hubo un montón de cosas. Y ya al año siguiente, pues decidimos montarlo ya más, de forma como más sistemática, más organizada, y fue cuando hicimos la gran tarea de la Grecia Clásica, que fue un éxito tan increíble, que a partir de ahí pues nunca hemos dejado hacer tareas integradas. ¿Y cuándo estará en Tira de Drums? Pues llevamos, el instituto tiene nueve años, esta es la octava, porque hubo un curso que no la hicimos, porque se juntaron varias cosas a final de curso, no me acuerdo ahora mismo qué fue, yo creo que fue una reunión final de un comedius con un montón de gente de muchos países, hubo algo que nos hizo que a final de curso ya no teníamos resuelo para hacerlo tan integrada, pero ese mismo año que no la hicimos, pues luego todo el mundo le había parecido muy mal, es que protestaron los alumnos, protestaron también los profesores, y entonces pues decidimos que era una señal de identidad del centro, y que había que hacerla. Antes de tener segundo de bachillerato, no la hacíamos a final de curso, sino en abril o por ahí, pero ya desde que tenemos segundo de bachillerato, que ellos tienen final en mayo con la selectividad y con todo, pues la hemos pasado en junio, y está muy bien como actividad final del centro. Y tengo que decir además que es increíble que tanto alumnos como sobre todo también los profesores, con el cansancio de final de curso, después de todo el año de trabajo, después de que en muchos centros ya ni se está dando clase, ni se está haciendo nada, y nada más que se están terminando de poner notas y demás, pues aquí todo el mundo está trabajando, los profesores con unas ganas y una ilusión, que ya los veis vosotros como trabajan, y luego también todos los alumnos que le quedas en su casa, que podían decir, bueno, ya la tarea integrada, pues no vamos, nos quedamos ya de vacaciones, pues venís todos y venís además yo creo que con ganas. Sí, entonces eso es maravilloso. Y de toda la que ha vivido, ¿cuál le atacaría como la que más? La que más ha escuchado, más... Bueno, es que como han sido todas tan diferentes, tan diferentes, hombre, la de ese año de Grecia, es que fue muy particular, porque todavía había nada más que primero y segundo, entonces no había tantos alumnos como hay ahora en el instituto, que habría unos... Yo le había doscientos alumnos, y entonces ese año es que tuvo la particularidad de que todos vinimos vestidos de griegos, todos alumnos y profesores, todo el instituto, de que se decoró todo el centro, todos los pasillos con columnas y con pórticos y con todo esto, y entonces fue como una transformación completa del instituto, y eso fue muy especial, muy particular, luego se hizo en el Hall Unagora, en fin, fue una tarea muy... Sí, yo creo que quizá la más espectacular, lo que pasa es que luego todas las demás, porque hemos hecho tareas integradas que han tenido que ver con Europa, con la cooperación, que esa fue muy bonita, porque cada taller era en colaboración con una ONG, y como relacionada con uno de los problemas que hay en el mundo, hemos tenido la del futuro, hemos tenido la de los momentos estelares de la humanidad, entonces cada una ha tenido sus características, y este año está el Magallanes, que seguro que va a salir estrictamente también. ¿Y cada año cómo acordáis el tema en particular para hacerlo? Bueno, pues se empiezan a generar ideas por parte de los profesores, de algunas veces, por ejemplo, esto de Magallanes fue una cosa de un padre, que lo planteó hace tiempo, salió de un padre, que en el 2019 había que hacer algo sobre la primera circunnavelación de la tierra, de Magallanes, otras veces de profesores, de alumnos, entonces, los años que ha habido varias propuestas, se ha hecho una votación, de hecho, habéis votado también los alumnos, el año pasado y el anterior, hubo votación con un formulario de DRAE, de alumnos y de profesores. Este año no se ha hecho votación, porque como parecía tan evidente que era el año de Magallanes, pues yo lo decidimos directamente en un claustro, y dijimos, bueno, es que ni se vota. Pero normalmente sí, se hace así por un poco, entre varias ideas, se hace una votación y algunas de esas ideas, pues quizá quedan para el año siguiente. Muchas gracias. Nada, a vosotras. Gracias.